Entonces, por eso me tomo la libertad del escenario, entre que para despedirme y agradecerles su presencia. Contarles que yo era un pasajero triste, comiendo solo en los hoteles, caminando por los pasillos con fiebre, pensando siempre mujeres. Tropezando, entendí el paso del baile de los placeres. Saliendo fuera del cuadro, entendí cómo son los manuales. Manueles bailan mientras van cayendo, después lloran su suerte. Manueles caen de boca, Manueles pasan de frente durante generaciones. Como una torre de peces, parece que un mequetréferos fuera abrigando sin tino. Primero se toma el vino y después acomoda Manueles. Va haciendo una ruma muy alta, como si fueran jureles, bajo un chorro de luna, como el orín de un pelele. Manueles vuelan de noche, en el día no saben ni quién es. La misma suerte el abuelo, el padre y el nieto de ese. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!